Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Feliz viernes, feliz fin de semana para todos. Arranca el fin de semana, que vean mucho fútbol, que la pasen bien, que disfruten, que jueguen al fútbol, que ganen todos sus equipos, que sea un fin de semana sensacional para todo el mundo. Para mí, Chicago, viajo hoy a Chicago, partido de MLS en el MLS Season Pass en Apple TV. Chicago contra San Luis, la verdad que es un partido que tengo muchas ganas de ver. Chicago cambió de técnico, está con técnico interino, San Luis arrancó realmente bien la temporada. Bueno, de eso les contaré más adelante. Acabo de ver la conferencia de prensa de Ancelotti. El Real Madrid tiene partido contra Getafe. Hay dos temas principales en la conferencia de prensa de Ancelotti. Uno, no puede evitar hablar de Champions. Ancelotti quiere hablar de este partido, quiere darle importancia y relevancia, quiere que el chip mental del equipo no pase por estar pensando todo el tiempo en la Champions, pero la verdad que es inevitable. Y ha tratado de enfocarse en este partido, pero la mayoría de las preguntas tienen que ver. Con lo que dejó el 1-1 de la ida, qué le gustó del equipo, qué no le gustó, y qué viene en la vuelta y cómo va a jugar, si juega Rüdiger o si juega Militao que va a estar de regreso. Todas esas preguntas que tienen que ver efectivamente con la Champions, que era lo que quería evitar Ancelotti. Le ha salido una polémica, que en realidad se la quieren plantar a Ancelotti y en la cual no tiene nada que ver. Y es el enojo del resto de clubes que pelean por el descenso con Ancelotti por el equipo que va a poner contra Getafe. A ver, Getafe está en este momento descendiendo, puesto 18, Español decimonoveno y el Elche ya está descendido, está vigésimo. Español tiene la misma cantidad, perdón, Getafe tiene la misma cantidad de puntos que Valencia, 34. Valladolid tiene 35, Cádiz tiene 35, juega hoy Cádiz, un partido contra Mallorca que tiene que ganar. El técnico de Cádiz decía que tiene que ganar 2 y Almería tiene 36. Esos son los que pelean por 1, probablemente 2, dependiendo de cómo cierra el Español la temporada, cupos para descender. Entonces hay cierto enojo por parte de los equipos que pelean contra Getafe, porque el Real Madrid le va a poner un equipo de suplente. ¿Qué le importa al Real Madrid la pelea del Getafe, del Valencia? Como si fuera culpa del Real Madrid que el Valencia ha vendido todos sus jugadores buenos, ha desinvertido su plantel, ha armado un equipo bastante pobre porque dejó ir a todo su talento y no compra jugadores sino que los busca préstamo y es un equipo sin inversión y abandonado por su dueño. Y que además ha tenido malas decisiones con los técnicos en la temporada y que llega hasta parte final del año peleando el descenso. ¿Qué culpa tiene el Real Madrid de que el Valencia haga todo mal para pelear por el descenso? ¿Qué culpa tiene el Real Madrid de que el Getafe vuelva otra vez con bordaradas para ver si puede zafar en la parte final de la temporada? ¿Qué le importa al Real Madrid que tiene otros objetivos? Así como hay muchas veces que en medio de la temporada te toca un partido difícil entre una eliminatoria de Champions y se administran o no ciertos jugadores. A ver, cada equipo planea y plantea su propia temporada. Lo menos que puede hacer el Real Madrid es pensar en la temporada de los demás cuando tiene que resolver la suya. Y para resolver la suya Ancelotti dijo que le va a dar descanso a varios jugadores. ¿Qué va a jugar Courtois? Eso lo ha dicho. Que Vinicius forma parte de la convocatoria y debe entender que va a jugar. No sabe si de titular o suplente pero que va a jugar. Que está bien Mendy y que va a jugar. Que está bien Asensio y que va a jugar. Creo que Ceballos también dijo que iba a jugar. Es decir, va a haber un equipo con rotaciones. Pero es que es lo más normal. ¿Qué va a hacer el Real Madrid? Tiene que pensar en ganar este partido, en competir. Todos lo sabemos. Pero es inevitable que a la vuelta de la esquina tiene hasta el momento el partido más importante de la temporada que es una semifinal de vuelta de la Champions League. Y además el Real Madrid no se juega nada por la liga. Si me dijeran que el Real Madrid tiene que jugarse por pelear por la liga, tiene que jugarse... Bueno, la situación sería completamente distinta. Pero el Real Madrid tiene la liga ya perdida, le da lo mismo terminar el segundo o tercero. Entonces, ¿qué va a pensar en poner jugadores al primer equipo? Distinto es, por ejemplo, lo del City. El City tiene una situación distinta porque está, si bien con la Premier League medianamente encaminada, tiene más puntos, un punto más que el Arsenal y tiene un partido menos que el Arsenal. Pero la realidad es que no se puede permitir mucho el Manchester City porque un punto y en un partido es prácticamente nada. Entonces, perder ese partido para el City le podría complicar la existencia. Entonces, el City sí tiene que plantearte otro escenario. Juega el domingo de visitante contra el Everton y si bien tiene plantel como para pensar que puede derrotar a algunos jugadores, pero la realidad es que el Everton está peleando por el descenso. Una situación bastante parecida. Solo que el Real Madrid puede pensar en el partido de vuelta y el Manchester City no. Cada uno vive su realidad, cada uno vive su temporada y el sorteo del calendario genera este tipo de cosas. Cuando vemos el sorteo y analizamos, cuando se hace arranque de temporada, qué va a pasar en el final. Aquellos que se están jugando por cosas importantes y le tocan equipos duros o no, también hay que contemplar este tipo de cosas. Que cuando sale el sorteo, te puede tocar un equipo que ya esté jugando por nada o que tenga la mente y la cabeza en otro lado. Le preguntaron por la renovación de algún contrato de Asensio y de Ceballos. Ancelotti dijo que lo van a resolver ellos y que se va a anunciar en los próximos días. A mí me da la sensación de que va a haber continuidad en casi todo el plantel. Que pueda haber alguna salida. Algunas ya las hablamos siempre. Tratarán de que se vaya Hazard. No sé si lo van a lograr. Se va Mariano. Habrá que ver qué pasa con Vallejo. Habrá que ver qué pasa con Nacho. Más por el propio Nacho. Si acepta y sigue con este rol o si prefiere jugar unos años más en algún club donde sea importante. Creo que tendría algunas ofertas. Pero después todas las dudas que tienen que ver ya no las hay sobre Kroos, sobre Benzema, sobre Modric. Creo que tampoco las va a ver sobre Asensio que dio muchas vueltas y se dio cuenta que no consigue el escenario ideal y a lo mejor acá se le empiezan a abrir más oportunidades. Y lo mismo que Ceballos que intentará apostar a ir ganando un lugar en la mitad de la cancha donde sabe que Kroos y Modric tienen una fecha de vencimiento más temprana a la que tiene él. Entonces apostar a lo mejor a ir ganando esa herencia es lo mejor que le puede pasar porque es el Real Madrid. Entonces no va a ser un mercado explosivo y se esperan ese tipo de anuncios en los próximos días. Ha manejado muy bien el Real Madrid esto de llegar hasta el final de temporada sin generar ni distracciones, ni crisis, ni polémicas. Sí, tiene todo esto que resolver. Le obliga al jugador a trabajar y a rendir cada fin de semana porque no tiene el contrato asegurado porque se lo está peleando. Sobre todo aquellos que tienen menos jerarquía. No Kroos, no Modric pero ellos también tienen que demostrar que están vigentes. Entonces ha transmitido mucha tranquilidad a Ancelotti que ha ganado también tranquilidad a partir de que en las últimas semanas ha sido reforzada su posición como técnico para el año que viene. A mí me daba la sensación de que Ancelotti si se iba estaba bien entiende mejor que nadie que los ciclos se cumplen y que los ciclos de los técnicos se cumplen muy rápido pero se ha encontrado se ha ganado no se ha encontrado se ha ganado esta posibilidad aparente de seguir un año más y lo va a disfrutar y va a manejar este Real Madrid como lo ha hecho hasta ahora con mucha con mucha capacidad y principalmente con mucha serenidad y con mucho liderazgo de un técnico que lo tiene ganado todo. Bueno, eso les quería contar de la conferencia de prensa de Ancelotti en la mañana y de cómo le ha surgido al Real Madrid ahora en la tapa de los diarios la polémica de que el resto de los clubes se quejan de que le va a poner un equipo suplente al Getafe. Repito que cada uno se ocupe de lo suyo y Getafe no estaría acá peleando por el descenso en las últimas cuatro fechas. El Valencia sobre todo el Valencia no estaría acá. Da tristeza por el hincha del Valencia por la ciudad de Valencia pero la realidad es que la conducción de este equipo ha sido tristísima lamentable y por eso están acá. Entonces que se preocupe cada uno por lo suyo y no mirar a ver qué le puede ayudar o qué le puede resolver otro equipo que tiene otros objetivos y otra planeación. Saludos para todos.